Temos que ganar los otros juegos, nada más, hoy mostramos la actitud, tuvimos la oportunidad de vencer el juego, uno o menos, y ahora hay que tener tranquilidad, seguir trabajando, recuperamos la autoestima, y tengo la certeza que vamos a pelear mucho, y tenemos todo para clasificar, no hay nada perdido. Será cambio, cinco visitas, seis visitas, partido de visitante y cuatro locales. Joy, y el resto de la equipo, y los torcedores de la liga también acreditan que es posible, y cuando haya chance vamos a pelear para poder clasificar. ¿Pero en personal cómo se siente usted de Everton? Muy bien, muy bien, los partidos pasados no estaban muy bien, pero hoy se siente un poco mejor y tengo la certeza que juego a juego voy ganando confianza y mejorando. Gracias. De nada.